Pues ya estamos terminando prácticamente la excursión Voy a mostrar más o menos la ruta que seguimos Empezamos a subir por aquí Agarramos el lomo Seguimos el lomo Así 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 Y luego Llegamos a aquella cresta Filo Y empezamos a subir por el filo Está Bastante interesante Complicado Realmente Pues si no es algo extraordinario Si es como para venir con alguien Que conozca Que de preferencia Sepa escalar Sepa hacer nudos para poner una cuerda en las partes complicadas O de plano no intentarlo O sea No tiene caso Pero está muy bueno Así Esa fue la ruta Y luego bajamos por aquel lado Bajamos así Y luego este Por la ladera Por la ladera que viene siendo la cara norte Bajamos Este más o menos por allá Así Y luego agarramos así Y ya hacia Está bueno El recorrido Está buena la ruta Cansadita Sufrida Subir por el filo Cresta De la cara Hacia la cara Hacia la cara sur Y bajar Por la ladera De la cara norte Está buena la ruta Sufridita Cambio fuera Hacia la cara Hacia la cara Hacia la cara